Así es, gracias compañeros. Como usted lo indica compañeros, en estudios principales hay varias denuncias de asaltos al interior de la máxima casa de estudios. Los estudiantes reportan que entre estos edificios es donde más se dan los mismos. El día de ayer también se reportaba que una joven iba transitando por este sector cuando, donde se ve aquella caseta del fondo, pues fue interceptada por un hombre que la iba siguiendo. Posteriormente se acercó a otra persona, la joven, para hacerte cuenta que iba en conjunto o iba acompañada por otra persona y así esquivarse la droga. Bueno, aquí hay personas que se dedican a la venta informal, como se denomina, y queremos saber también ante estas denuncias que se realizan, que acusan también a las personas que vienen aquí adentro de la universidad de estar formando parte de la ola de violencia de los estudiantes. Mire, nosotros andamos vendiendo, ¿verdad? No andamos en cosas malas, pero como aquí hay de todo. Aquí se meten a vender y son personas que a veces vienen a... a mí me costa porque a una chava le quitaron un celular. Ustedes han sido testigos de lo que está pasando aquí adentro. Sí es. Se dan constantes asaltos. Así es. El día de ayer se reportaba uno exactamente aquí justamente donde estamos, en Casos Metro. Justamente ayer yo no vine, sino que vino mi hija, ¿verdad? Entonces sí. Bueno, aquí ya hay testimonios. Miren, compañeros, a los estudiantes sin salir en cámara, porque sabemos que a veces pues causa un poco de temor. ¿Usted se siente seguro en Ciudad Universitaria o se ha dado cuenta de asaltos que se están dando en los últimos días o lo han asaltado a usted? Pues gracias a Dios no me han logrado asaltar, pero sí me he dado cuenta de algunos asaltos que se han dado adentro de la institución. ¿Cuáles son las zonas más inseguras adentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que usted considera? Pues yo considero que las zonas de atrás de los edificios, como atrás del C3, del CC y de todos esos edificios. ¿Y ha visto usted seguridad por parte de la empresa que cuida a los estudiantes? Sobre los portones, la verdad. Más que todo en los principales accesos, ¿verdad? Sí, aquí en los edificios, ¿no? Bien. Hasta el día de hoy. Muchas gracias, joven. Bueno, esto es parte de lo que mencionan los estudiantes y algo muy importante a destacar, que se nos ha mencionado también por parte de personas encargadas de la seguridad, es que ahora, escuchen bien ustedes a través de HCH Televisión Digital, hoy se van a implementar dos drones por los que se va a vigilar Ciudad Universitaria vía aérea. Dos drones que van a estar destinados y más adelante estaremos también brindando información sobre las olas de vuelo que van a tener, porque es así que se reforzará la seguridad y de igual forma hemos observado como en los portones principales, sobre todo en el peatonal, pues se ha reforzado la seguridad. E incluso antes solamente pasaban los estudiantes y medio mostraban que llevaban un carnet y podemos dar fe de que incluso no se verificaba que la persona que lo portaba era la persona en que en realidad pertenecía el mismo. Ahora sí, ahora hemos visto cómo se va verificando si en realidad la identidad que están mostrando pertenece al joven que trata de ingresar a la máxima casa de estudios. Y ya para concluir aquí, vamos a acercarnos con este joven sin salir en cámara, si no gusta. ¿Usted se siente joven, se siente, perdón, seguro joven al transitar por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿O en ocasiones se ha sentido inseguro? Bueno, en este momento que ha habido este problema de que han ingresado personas que no tienen el carnet, pues sí, se siente un poco inseguro. La verdad siempre se ha sentido inseguro porque obviamente entran varias gentes y vamos a vender, entonces pasa esto, pero igual pues tiene que haber una seguridad más clara. ¿Se ha dado cuenta de asaltos usted en el interior de Ciudad Universitaria? No, ahorita no. ¿Hasta ahorita no? No, no. Bien, muchas gracias joven. Bueno, retornamos con ustedes, compañeros, si no tienen consultas y nos vamos a mantener al tanto porque justamente aquí donde nos ubicamos a las 8 de la mañana habrá un plantón por parte de los estudiantes exigiendo a las autoridades universitarias que le brinden más seguridad. Si no tienen consultas en cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, es importante que se pida más seguridad. Sabemos que la hay, pero no puede ser el número quizás necesario. Necesario. La universidad tiene una extensión enorme. Ahora que uno puede observar que todo está con tapial cerrado, no es tan fácil cuidar. Pero aquí me dicen, buen día, señor. Le reporto que a las 11 horas se presentó el inspector Marlon Barahona Rodríguez y el conductor Manuel Guevara en la patrulla PN 549. Quienes vienen a traer a la joven quien supuestamente estaba asaltando. Son mujeres asaltando con arma blanca cuchillo dentro de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue trasladada a la posta policial de la colonia Kennedy. Aquí está una de las muchachas que fue detenida y que fue llevada, supuestamente, porque yo no soy juez, la encontraron que era una de las que asaltaba. Sí fue detenida ayer, pero mire lo que me dice acá otro estudiante, Cecia. Los asaltantes le terminan dando dinero y celulares a una niña que vende bombones. Y lo de los drones es pura paja porque los asaltantes, donde más lo hacen es en los baños. Ahí los drones no van a entrar. El lunes fui asaltado en el edificio de economía de la universidad a las 5 de la tarde. Estaba en el baño cuando dos tipos entraron, sacaron arma y me quitaron todo. Afuera estaban los guardias y cuando denuncié me dijeron que en eso no se metían. Mire, alguien me dice por acá. Carolina, mi esposa da clases en la universidad. Ayer en la tarde y noche fue un día de asaltos. Varias personas fueron asaltadas en el edificio C1. En el mismo edificio, un hombre con pistola asaltó dentro de las aulas. Le robó los celulares, carteras y laptops a todos los estudiantes. Por favor, pedimos más seguridad y los drones no podrán ver lo que está sucediendo dentro de las aulas. Mire, tengo una comunicación de estudiantes que me la enviaron. Dice, Pe, no te creo. ¿A quién asaltaron? Toda un aula, maje. Y dijo, permiso, Lick. Sacó el arma. Sacó el arma y dijo, vaya, 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 vaya. Todos dando celulares y dinero. Y en el D1 también asaltaron un aula en la tarde. Pe, qué feo se está poniendo. Supuestamente ya no asaltaban. Ustedes tengan cuidado. Acaban de asaltar el anexo. ¿Qué pasó? ¿En serio? Y atrás del C1. Sí, man. Andan asaltando en la una. Comunicación entre estudiantes para protegerse de los asaltos que se están dando. Es que no ha de ser. Lo que pasa es que ayer estalló. Quizás ayer hubo alguien que ya habló. No, es que son muy frecuentes, don Eduardo. Dentro de las aulas que entre alguien y que desvalija a todos los estudiantes es preocupante. Y según las denuncias que he estado recibiendo ha sido durante toda esta semana y recuerde que hace poco regresaron a clases. Y por esa razón, porque están cansados de las inseguridades que hoy han convocado a un paro estudiantil, a una movilización interna a las 8 de la mañana en la plaza del reloj. ¿Por qué? Porque están cansados y ellos son los que están siendo víctimas. No todos los estudiantes llegan con gran cantidad de billetes a la universidad. Oye, esta parte es el susto. Llevan los necesarios. Imagínense que un tipo llega al aula. Llevan los necesarios. Llega al aula, le saca un arma blanca o de fuego. Lógico que da miedo. ¿Han de usted o no han de celular o efectivo? Ahora, aquí solo caben dos salidas. Deben aumentar la seguridad. Y el otro detalle, también gente con carnet puede robar. Es que un estudiante puede ser parte. Sí, también. No, deben de aumentar la seguridad porque no se va a poder identificar, usted mismo lo ha dicho, estudiantes que pueden andar ya identificados, que están registrados en la universidad, que están matriculados y pueden cometer este hecho. Hay otro punto acá que dicen, están señalando mucho a los vendedores ambulantes. No deberían de entrar o deben ser identificados. Es competencia desleal para los negocios que pagan alquiler. Pero también hay que darle las opciones a la gente para que trabaje. Entonces aquí, para no quitarles a esta gente que se está ganando el dinerito así vendiendo de manera ambulante, entonces que los identifiquen, que les den un carnet, que se sometan a otro proceso, porque tampoco se les pueden negar las oportunidades de trabajo. Pero que se deben de tomar las medidas ya, se deben de tomar. Estos son temas que seguiremos abordando en el meridiano y en el vespertino y en el nocturno y en medianoche porque son temas de actualidad. Bueno, don Eduardo, y a propósito de que ustedes decían, debe haber más presencia de los guardias de seguridad. Alguien me dice por acá, Carolina, ¿de qué sirve si los mismos guardias de seguridad se llevan con ellos? Especialmente hay unos que venden hasta marihuana, les pagan, son familia de los vendedores ambulantes, eso es de conocimiento público. Puede ser que le estén tirando toda la zarna a los vendedores ambulantes, no estoy diciendo que sean santos, ¿verdad? O que quizá uno sí esté participando, pero no todos. O que les estén pagando quizá a los guardias de seguridad para que permitan eso. Paran a las escopetas, pero tenemos ya visita de tecnología móviles, compañera Cecia Mejía, rápido. Así es, Steven Vallecillo nos acompaña en HCH Matutino, buenos días, Steven. Muy buenos días, compañeros, aquí en los estudios.